mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal 217 mil 432 son las dosis aplicadas reportadas al corte de las 6 de la tarde interesante pueden ustedes notar en función del histórico que hemos venido presentando día con día desde el 24 de diciembre que inició la primera dosis de aplicación de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que el día de hoy es el día que más vacuna se ha aplicado a nivel nacional obviamente porque estamos teniendo ahora la aplicación de dos vacunas al mismo tiempo estamos teniendo la el cierre de la etapa 1 que es ya la segunda dosis a personal de salud esta se realiza con la vacuna de Pfizer-BioNTech recordando que esta fue la vacuna que inició desde un principio con este grupo poblacional y por lo tanto deben de recibir la segunda dosis del mismo tipo de vacuna desde el martes y sobre todo el día de ayer se llevó a cabo la distribución nacional de toda esta vacuna y precisamente el día de hoy inició ya de manera importante las aplicaciones de las segundas dosis ahorita vamos a ver obviamente cuál es el avance específico para segundas dosis pero entonces esto ahora se suma a la etapa 2 que ya venía o se había iniciado desde el día lunes en donde se empezó ya a vacunar a la población de adultos mayores específicamente los que tienen 60 años o más de edad entonces tenemos ya dos vacunas aplicándose en un mismo momento en el territorio nacional en todas las 32 entidades federativas además y entonces eso obviamente también nos demuestra porque hoy 18 de febrero es el día que más vacunas se han aplicado recordando inclusive que este número para el día de mañana puede incrementarse dado que es un corte preliminar y todavía faltaría que uno se integre las personas que continuaron vacunándose después de ese horario pero también muy importante que lleguen todos los reportes de los diferentes puntos de vacunación que en este momento están emitiendo la información cerrando los registros haciendo la notificación correspondiente y entonces de seguro vamos a ver mañana incrementado este este número si vemos la siguiente diapositiva tenemos el acumulado vemos también como nuestro acumulado tiene nuevamente una imagen de un salto importante y para efectos ya ahora de todas las dosis que se han aplicado hasta el momento en méxico llegamos a la suma de un millón 318 mil 55 dosis aplicadas al día de hoy lo cual de seguro seguirá incrementándose no sólo por la actividad de dos vacunas que tenemos ya en este momento sino porque esto continuará en próximas semanas con siguientes también dotaciones no solamente de la vacuna Pfizer sino de otras vacunas que podrán estarse sumando en la medida que vayan llegando al país ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario